En este último día, antes de iniciar la Semana Santa, antes de celebrar el Domingo de Ramos, vemos ya claramente que han decidido exterminar, terminar con la vida de Jesús. E incluso van a decir, es necesario, es mejor que uno muera por todos. Y sabemos que la misión de Jesús es esta. Cristo murió por todos nosotros que somos pecadores. ¿Aceptamos esto? ¿Será que nosotros aceptamos la muerte de Cristo para reunirnos? Si quieres saber cómo podemos vivir esta unidad a través de la pasión de la muerte y de la resurrección de Cristo, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Estamos ya iniciando prácticamente la Semana Santa. Estamos dando estos pasos, acompañando a Jesús, los motivos por los cuales Él fue condenado a la muerte. Y hoy vemos que el Sanedrín se reúne y ahí está el motivo. Uno de ellos dice, ah, es importante, es mejor, es necesario que uno padezca por todos. Y después nosotros seguramente hasta recordamos aquel otro pasaje que dice, oh, feliz culpa que ha merecido tal Redentor. Seguramente es nuestra culpa, fruto del pecado, porque hemos pecado por la rebeldía del ser humano. Dios entonces permite la muerte de Cristo en la cruz. Queridos hermanos y hermanas, al iniciar esta Semana Santa estamos invitados también nosotros a acompañar a Jesús, a llevar la cruz con Él, a reunirnos, claro que respetando el distanciamiento, tomando todos los cuidados que tengamos que tomar, pero a reunirnos porque el motivo de la muerte de Cristo es este, es para reunir a todos aquellos que estaban dispersos. El pecado nos dispersa, el pecado nos separa, la muerte de Cristo nos une. Ojalá también nosotros podamos dar este testimonio de unidad, podamos vivir verdaderamente nuestra fe como hermanos. En su cruz Cristo nos reúne, en su cruz Cristo hace un solo pueblo, una sola nación, y esto es porque el pecado nos va dispersando cada día. Que podamos vivir esta unidad, que la sangre de Cristo derramada sobre cada uno de nosotros pueda también ser motivo de unidad para todos nosotros. Así que pongamos en práctica esto y así acercaremos también nuestra vida a la salvación. Claro que llevando nuestra cruz, claro que también muriendo cada día. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga.